Hola, bienvenidos a Estudio 5.8 En este nuevo video vamos a hablar de las herramientas de medición y marcación y vamos a hablar de las reglas y las escuadras herramientas que usamos en todos los proyectos y cuyo uso correcto es muy importante para que las medidas sean precisas y nuestros muebles queden muy bien construidos Lo primero son las reglas Las reglas pueden ser desde algo tan sencillo como esto una regla no graduada, es decir, una línea recta un palo con una línea recta que se puede usar para trazar líneas hasta algo mucho más pulido como una reglita marcada como esta que tiene pulgadas por un lado y centímetros por el otro o una pequeña escuadra como esta que tiene centímetros por todas partes y un ángulo de 90 grados La primera herramienta de medición, la más burda, es esta el flexómetro El flexómetro se usa para tomar medidas burdas largas, grandes cuando uno construye un mueble grande pues este es un flexómetro de 5 metros entonces es muy útil para tomar toda la medida de un cuarto o algo grande como decir este mueble tiene un metro veinte y ahí está, un metro veinte se usa, es muy sencillo utilizar un flexómetro tiene un gancho aquí en la punta que se mueve un poquito entonces eso ya genera un pequeño error de medición siempre pero por eso es una medición burda aquí este flexómetro me dice que esto mide más o menos 18.9 centímetros agarro el gancho acá y pongo la punta acá para tomar una medida interna entonces apoyo el gancho allá y vengo y mido hasta acá es decir que aquí podría decir que desde este palo hasta esta esquina hay más o menos para evitar el error de paralaje pongo mi ojo derecho sobre el borde más o menos 44.9 pero siempre es un más o menos el flexómetro suele devolverse solo hay que tener mucho cuidado de alejar los dedos de este punto para que uno no le casque se abre y a veces con un gancho como este se puede asegurar para mantener ahí una medida la siguiente herramienta es una regla yo la que más uso es una regla como esta de 60 centímetros tiene 60 centímetros graduados de milímetros en milímetros por un lado y por el otro lado tiene pulgadas graduadas en 32 avos de pulgada 1 sobre 32 pulgadas esta es una regla que uso muy comúnmente aunque no estoy convencido que sea la más precisa sin embargo como veremos ahora la forma más fácil de evitar errores de medición es evitar medir y evitar medir la mayor cantidad de veces posible tomar una medida una sola vez y luego calcar la medida y copiarla ya sobre la pieza la regla es muy fácil de usar si uno está midiendo el ancho de una tabla entonces puede ponerla por tacto contra el borde y luego evitando el error de paralaje acercando el ojo aquí por ejemplo podemos decir que esto tiene 5.9 5.8 centímetros o para trazar una línea medir donde está una línea aquí podríamos decir por ejemplo que esta linecita está ubicada a 25.7 centímetros entonces eso es muy sencillo como utilizar una regla para medir y para trazar la regla de la regla es tan sencilla como la de casi cualquier otra herramienta acercar la regla al lápiz por ejemplo si queremos trazar una línea que vaya desde esta marca de 2 centímetros vamos a esa marca de 2 centímetros acá hasta esta marca de 15 centímetros acá entonces simplemente pongo el lápiz sobre mi marca de 2 centímetros y acerco la regla así ya la regla está ubicada donde debe estar y luego teniendo la regla firme contra la madera quitando mis dedos del camino del lápiz trazo mi línea es mejor trazar varias líneas que trazarla muy duro porque al trazarla muy duro uno puede mover la regla ahí me queda una buena linecita en diagonal siempre acercar la regla al lápiz y tener cuidado con el error de paralaje las escuadras son herramientas que forman ángulos usualmente ángulos de 90 o 45 grados que son los más comunes esta escuadra del carpintero tiene un ángulo de 90 esta escuadra combinada tiene un ángulo de 90 y un ángulo de 45 distintos tipos de escuadras pueden formar distintos tipos de ángulos desde ángulos de 90 y 45 hasta cualquier ángulo como esta escuadra falsa o esta escuadra falsa digital veamos cómo usar las escuadras de manera precisa la escuadra del carpintero es una escuadra que se usa comúnmente para proyectos grandes para tomar una medida de un ángulo recto con la escuadra del carpintero se puede usar una de dos estrategias la primera es apoyarla contra el canto igual que una escuadra falsa haciendo fuerza aquí para que esto quede yo estoy seguro de que esto está recto aquí y así trazar mi línea así puedo trazar una línea recta de manera muy fácil con una escuadra grande que tiene un talón como este otro estilo de escuadra es la escuadra combinada es la escuadra que yo más uso es una escuadra como esta tengo dos tamaños que permite moverse mover la cabeza de la regla de un lado a otro entonces uno puede tomar medidas de distintos tipos y tiene muchos usos vamos a ver cómo usarla para un montón de cosas distintas esta es una escuadra de 15 centímetros escuadra combinada y una escuadra combinada perdón esta es de 30 y esta es una escuadra combinada de 15 centímetros vamos a usar las dos para tomar medidas y para transferir medidas y para trazar ángulos rectos un uso muy práctico de esta escuadra es para trazar una línea recta pero que sea paralela a otra línea por ejemplo si quiero trazar una línea recta aquí a un centímetro del borde puedo poner aquí un centímetro de mi escuadra cuadro esto de manera que aquí esté exactamente un centímetro apoyo esto contra el canto y utilizando el lápiz apoyo el lápiz contra la escuadra y muevo los dos al tiempo ahí voy trazando una linecita que queda recta y paralela a este canto la clave para que esto quede bien es estar siempre apoyando bien esto apoyando el talón de la escuadra contra el canto y por supuesto que el canto esté recto que el canto esté canteado apoyo la escuadra y lo muevo es importante practicar hacerlo con las dos manos pues es más fácil con una que con la otra a mí me queda más fácil sostener la escuadra con la mano izquierda y el lápiz con la mano derecha si no uno puede estar girando la pieza para utilizar siempre la mano correcta entonces así trazamos una paralela a un canto ahora para que siempre me quede a un centímetro puedo dejar esta escuadra ahí lista y marcarla le pongo aquí un pedacito de cinta donde digo eso para qué lo estoy marcando por ejemplo ranura para la puerta en un proyecto y lo marco sobre esta tabla y luego sin mover la escuadra lo marco sobre esta otra tabla y así voy a tener siempre la misma medida lo tomo sobre esto no lo vuelvo a medir si lo volviera a medir podría cometer algún pequeño error así trazamos una línea paralela con una escuadra ahora la manera más fácil de evitar cometer errores es tomando medidas a partir de las piezas mismas y eso lo podemos hacer también con una escuadra y con una combinación de cualquiera de las herramientas de marcación que tenemos voy a transferir esta línea a esta otra pieza si estas fueran dos chambranas de una mesita esto tendría que quedar precisamente igual o esto tendría que quedar precisamente igual voy a trazar varias líneas aquí haciendo el video ya no sé cuál es cuál voy a transferir esta para que quede también acá una manera de hacerlo sería midiendo entonces digo aquí tengo 4 centímetros y trazo aquí 4 centímetros pero eso me puede llevar a cometer muchos errores es más fácil alinear las dos piezas que ya sé que son exactamente del mismo tamaño poner mi escuadra contra el canto de la pieza de allá meter esto sobre la ranura que ya tengo mi cuchillito sobre la ranura que ya tengo y trazar a partir de la línea aquí ya no me importa si estos son 4 o 3 o 2 o 7 centímetros lo que me importa es que estoy trazándolo a partir de la otra pieza aquí igual que la otra la puedo retenir con un lápiz para que quede marcada como si fuera láser y ahí ya tenemos dos chambranas con la marca igual así podemos transferir fácilmente una medida otra manera de transferir una medida y que suele ser muy necesaria es si uno va a hacer un ensamble entre estas dos piezas así en ese caso ¿qué necesito transferir? necesito transferir este grueso el grueso de esta pieza acá ¿cómo lo puedo hacer? una escuadra me puede ayudar tomando la medida aquí mido el grueso de esta tabla ahí está perfecto y luego lo transfiero acá uso mi lápiz y el mismo procedimiento para transferir esta medida y ahí ya quedamos con una línea justo del ancho de esta tabla y la puedo replicar que es lo más importante ya tengo aquí la medida y puedo venir y trazarla también acá así como la trazo aquí la trazo aquí y ya tengo la medida para la otra chambrana que va a ir acá la escuadra la escuadra combinada también la puedo utilizar para medir la profundidad de algo por ejemplo si quiero medir la profundidad de una caja tomo la medida de la caja digo por ejemplo que esto tiene que tener 2.5 centímetros mido esos 2.5 centímetros aquí y a medida que voy excavando mi caja con el formón voy midiendo la profundidad con esto y ahí tengo una medida perfecta también puedo medir que algo esté perpendicular moviendo esto acá moviendo la regla de manera que queda aquí alineada y al pararla puedo ver por ejemplo si esto está perpendicular y finalmente también puedo usar una escuadra combinada para trazar un ángulo de 45 grados si quiero trazar un ángulo aquí de 45 grados por ejemplo para hacer un marco que vaya a hacer con estas tablitas entonces uso este apoyo en lugar de este voy a cuadrar la escuadra así listo y apoyo esto que quede bien apoyado contra ese canto como siempre pongo primero el lápiz lo voy a poner aquí en toda la esquina y acerco la escuadra estuvo la escuadra y aquí trazo mi diagonal que me quedó a 45 grados 45 grados aquí 45 grados aquí para hacer un corte en inglete que luego pueda unir a otro corte en inglete acá para hacer un marco el otro en este caso iría aquí y ya tengo el trazo listo para hacer esos dos cortes y hacer un ensamble para un marquito o un portarretratos no la barrera ese iría acá ese iría acá si para hacer el ensamble en el marquito o el portarretratos ese iría por aquí eso sí ahí esto es lo que voy a soportar y esto es lo que voy a soportar y a ver si esto queda ensambladito 45 grados con una escuadra combinada el otro tipo de escuadra que es fundamental para cualquier trabajo es la escuadra falsa la escuadra falsa es esta es una escuadra donde se aprieta un tornillo en esta es acá en otra es acá para apretar esta reglita que permite fijar ángulos el ángulo que uno quiera es muy común usarla para hacer sillas o para hacer colas de milano como ensambles que siempre tienen ángulos ¿cómo se mide un ángulo para una escuadra de estas? hay dos opciones una es la artesanal que es la que creo que funciona mucho mejor y es usando una como esta y la otra es la digital que es usando una escuadra como esta esta es una escuadra falsa digital vamos a hacer la prueba con las dos un ángulo típico para unas colas de milano es un ángulo de uno a cinco uno puede tener un ángulo como este uno a ocho uno a siete uno a seis uno a cinco uno a cuatro para eso no se necesita medir para eso se necesitan solamente proporciones aquí tengo pintada sobre esta tablita unas proporciones aquí hay una unidad la unidad es una pulgada pero puede ser la que no quiera una y aquí hay una dos las voy a marcar para que sea fácil verlas esto es uno y aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez unas colas de milano suelen ser uno a cinco uno a seis uno a cuatro dependiendo de la madera y del gusto del artesano a mi me gusta un uno a cinco uno a seis más o menos ¿cómo se mide eso? es muy sencillo cojo mi escuadra y apoyo esto contra el canto y busco esta medida de una pulgada acá y luego acá evitando el error de paralaje parándome justo encima de ella la de cinco uno a cinco aprieto esto y aquí tengo un ángulo y ahí tengo un ángulo de uno a cinco un ángulo de uno a cinco es más o menos por aquí lo anoté un ángulo de diez grados nueve punto cinco grados ahora probemos si eso es verdad si esa trigonometría es verdad eso se saca con trigonometría con reglas de tangentes si es verdad que ese es un ángulo que ese es el ángulo correcto entonces tomo mi escuadra digital de la misma manera la apoyo aquí contra el canto en el uno en el cinco he medido 101.6 es decir 11 grados más o menos y no necesito que sea perfecto para una cola de milano lo importante es que sea reproducible si aquí lo marqué con este cinco ya esto no lo vuelvo a mover y marco con esto siempre mis colas de milano o el ensable que necesite con este ángulo eso es una escuadra falsa y nos permite siempre medir en cualquier ángulo en el ángulo que uno quiera otra función de las escuadras es medir que las cosas que uno construye queden a escuadra y esa es una medida muy importante eso ¿cómo se hace? en principio una forma fácil de hacerlo es apoyando la escuadra contra los cantos lo hicimos en el video en que cepillamos una tabla una primera verificación es esta tomo una tabla que tiene que tener cuatro o seis caras de escuadra apoyo la escuadra contra un canto y mirando contra una fuente de luz la apoyo y veo en este caso está a escuadra esa es una primera medida de que las cosas estén a escuadra si tengo un ángulo por ejemplo armé esto así para hacer un marco como el marco de una puerta lo mido aquí y mido que esto haya quedado a escuadra que el ensamble esté a escuadra y finalmente un uso muy común de la escuadra es para medir si el tiento o si el disco de una sierra por ejemplo está a escuadra eso es muy sencillo vamos a hacer esto como ejemplo si este fuera el tiento de una máquina yo simplemente apoyo esto contra la cama de la máquina y con mi ojo dominante miro acercando la escuadra para ver si queda luz si veo luz tengo que estar en contra luz quiere decir que eso no es esta escuadra aquí no veo luz o sea que si esto fuera un tiento estaría recto y lo mismo lo puedo hacer con el disco de la sierra con el tiento de la planeadora con el tiento de la sierra con la cinta de la sin fin todas esas cosas que deben estar rectas para cortar bien así que estas son las herramientas de medición más comunes el flexómetro la regla la escuadra y distintos tipos de escuadras que podemos usar y que usamos a menudo en distintos proyectos si yo tuviera que recomendar una recomendaría tener una escuadra combinada que es la más versátil que se puede usar en distintos tipos de operaciones y que se usa muy a menudo espero que este video sobre el uso de reglas y escuadras les haya enseñado como utilizarlas de manera más precisa si fue así por favor también ponerme me gusta al video y nos vemos en el próximo chau chau Gracias por ver el video.